Te voy sin despedirme ingrata de tu lado porque tu no mereces que yo te diga adiós Te dejo abandonada porque me has engañado Mi corazón no quiere que yo te dé perdón Al irme yo no quiero que digas que yo he sido un mal hombre contigo, no hables mal de mí Y dile a todo el mundo que he sido por tu culpa que por infiel conmigo yo me aleje de ti Si algún día en el mundo los dos nos encontramos y tú estás fracasada siempre te ayudaré Para que tú comprendas que soy un hombre bueno pero amor no me pidas porque no te daré Al irme yo no quiero que digas que yo he sido un mal hombre contigo, no hables mal de mí Y dile a todo el mundo que ha sido por tu culpa que por infiel conmigo yo me aleje de ti Del rocolero del sur Me voy sin despedirme ingrata de tu lado porque tú no mereces que yo te diga adiós Te dejo abandonada porque me has engañado Mi corazón no quiere que yo te dé perdón Al irme yo no quiero que digas que yo he sido un mal hombre contigo, no hables mal de mí Y dile a todo el mundo que ha sido por tu culpa que por infiel conmigo yo me aleje de ti El rocolero del sur El rocolero del sur El rocolero del sur